Machito, machito, te haces ca suavecito Machito, machito, te he calao Machito, machito, te haces ca suavecito Machito, machito, te he calao Y estando con mis amigas en el bar de la Leo Nos cruzamos las miradas, presentimos el deseo De noche vi su perfil con la sonrisa brillando Mi mente estaba pensando y al final yo la escribí Machito, machito, te acercas suavecito Machito, machito, te he calado Machito, machito, te acercas suavecito Machito, machito, te he calado Y hablando solo por las redes Con un erroneo digital me dio su mejor versión Cerramos días pa' quedar Se acercaba y poco a poco, poco a poco fui pa' allí Fue nuestra primera cita y rapidito le descubrí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que aguanté solo hablaba de su fe ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo bien soy muy moderna pero terminé a ser ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Haciéndose la víctima de toda su sed Pesado, pesado Dios me dijo que a la mujer le gustan los hombres malos ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? ¿Qué le sorprendía mi sabiduría? ¿Y entonces qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que aguanté solo hablaba de él Dice ¿Qué? 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 Necesitamos para aguantarte a machitos como él Ay machito, machito, machito Y yo también mi sabiduría Con un chacrón y a machito, machito, machito Con un planto y destino Y yo mi sabiduría Yo también mi sabiduría Con un benefited Gracias.